Hola a todos, gracias por acompañarme en un devocional más de este camino entre el desierto y la tumba vacía. Y el día de hoy estamos con la segunda estación de la cruz. Hace un poquito comenzamos con esta parte y nuestra reflexión viene de Marcos 14, 43 al 46. Y es cuando Judas traiciona a Jesús. Te invito a que lo leas, son tres versículos cortitos, pero por ahí resalta el autor de Marcos que Judas, al traicionar a Jesús, lo entrega con un beso. Y es así como que, ok, ¿por qué así? O sea, sabemos que Judas lo traiciona, que por ahí hubo dinero de por medio, pero ¿por qué cuando llegan a la escena? ¿Por qué un beso? O sea, la parte del dinero como que lo entiendo. Judas era medio mano larga, por ahí tenemos varias historias de cómo él metía la mano en el dinero y se aprovechaba, pero ¿por qué a la hora que entrega Jesús da un beso? Como que se siente complicada esa historia, ¿no? ¿Era necesario el beso? Y hay varias teorías detrás de esto, pero te quiero presentar con esto. Porque, ¿sabes? Decimos, Judas tenía este monte, Judas Iscariote. Ahora, Jesús lo selecciona a él, Jesús lo llama a él. Y Judas era parte de los celotes, este, no sé, llamarlo partido. Este grupo de religiosos sumamente, la palabra no es celosos, pero era un extremo de la religión judía, ¿no? Eran sumamente violentos, insurgentes, ¿no? Eran conquistos revolucionarios. Y hay un grupo de estos hombres que eran conocidos como los sicari. Y pudiera ser que ese iscariota venga de ahí. Sería que el iscariota era una alusión a este grupo de celotas, a estos insurgentes, a estos sicaris, no sicarios, ¿ok? Sicari. Y era un grupo de gente que lo que ellos estaban detrás, ellos estaban tratando de derrocar a los romanos. Entonces, esa era parte de todo lo que los movía. Ellos querían derrocar a los romanos. Entonces, su idea del Mesías era, sí, queremos a este Mesías que nos ayude a derrotar a los romanos. Entonces, pareciera que esto está en el corazón de Judas todo el tiempo. Esa es la razón por la cual sigue Jesús, porque ve, sí, tú eres esta persona. Y por ahí vemos que la realidad es que Jesús tenía una manera completamente de moverse, de vivir. Jesús no era violento. Y por ahí en los evangelios, de repente, vemos cómo los fariseos son confrontados. Su idea del reino no era compatible con la idea del reino de Jesús. Pedro lo mismo. Pedro tenía una idea de cómo se veía el reino de Dios. Era diferente a la idea de Jesús. Y creo que así Jesús va caminando y va confrontando a gente y va abriendo sus ojos y lo deja saber, hey, ustedes tienen una idea del Padre que no es. Ustedes tienen una idea del reino que no es. Permítanme, les digo, de qué se trata esto. Y Jesús pareciera que voltea todas las cosas de cabeza y dice, hey, quieres ser el primero, tienes que ser el último. Quieres ganar tu vida, pues tienes que perderla. Quieres ser el mayor, pues tienes que servir a los demás. Y es como que, ah, no, esto choca en la idea de todos. Alguien te da una cachetada, pues pones el otro cachete. Y esto como que Judas es, no, Jesús, te necesito en armas. Te necesito conmigo en este movimiento. Violencia es la respuesta. No podemos seguir dejándonos que nos pisoten. Entonces, como que había un conflicto entre lo que presentaba Jesús y lo que buscaba Judas. Entonces, cuando Judas traiciona a Jesús y le da este beso, pareciera que lo que Judas está tratando de hacer es, no es tanto que él lo quería traicionar. Como que más bien pareciera que él está maquinando todo esto, buscando que Jesús reaccione. Decimos que Jesús, esta gente viene por tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ahora sí vas a tomar las armas? ¿Ahora sí te vas a venir de mi lado? Entonces vemos a un Judas que pareciera que más bien lo que está tratando de hacer es manipular a Jesús. Está tratando de que Jesús haga su voluntad. Está tratando de que Jesús se convierta en el tipo de Mesías que Judas anhela, que su grupo de gente anhela. Pero vemos a un Jesús que no está dispuesto a jugar ese juego. Vemos a un Jesús que no está dispuesto a solucionar muerte con más muerte. Vemos a un Jesús que viene a entregar su vida. No viene a matar a sus enemigos, viene a amar a sus enemigos. Y eso es revolucionario. Entonces, nuestra reflexión del día de hoy es simplemente esta. No nos convirtamos en Judas. No seamos como Judas. Y no me refiero a traicionar a Jesús. No seamos como Judas en que no querramos convertir a Jesús en algo que no es. No vayamos por la vida tratando de que Jesús se acomode a mis ideas, a mi política, a mi agenda. Somos nosotros quienes tenemos que rendir nuestras voluntades y hacerla de Él. No al revés. Somos nosotros quienes tenemos que rendir nuestras ideas y nuestros conceptos, nuestras agendas políticas, sociales, culturales, etc. Y decir, Jesús es conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Jesús, me rindo a ti. No queramos forzar que Jesús se rinda a nuestros caminos. Es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarme en este devocional. Y aquí seguimos. Camino a la tumba vacía. Gracias por acompañarme el día de hoy. Dios te bendiga.